Llegó la mujer del futuro. Mujeres, estamos trabajando en estos cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico. Mujeres, qué rico trabajar en estos cuatro códigos ocultos. ¿Cuáles son esos cuatro códigos ocultos? Son el cuerpo, lo necesitamos para que el espíritu, la mente pueda creerlo con el corazón y podamos tener una experiencia con el alma aquí en este planeta Tierra. Entonces, ¿cuáles son los cuatro códigos secretos? Son el cuerpo, la mente, el corazón y el alma. Esos son los cuatro códigos secretos. Y hoy vamos a trabajar en la fórmula 4x4x4. Ay, esa fórmula qué tan chévere. Estamos sacando unas fórmulas, muchachas, qué maravilla. Estamos en marzo, ya viene la primavera, ya se va a acabar el invierno, vamos a cerrar el ciclo del invierno de nuestra vida. Y la naturaleza es tan linda que se renueva cada año, precisamente en el mes de marzo. Entonces, marzo es el mes de la primavera. Se acaba el invierno, viene la primavera, se acaba ese resguardo que teníamos y vamos a empezar a sacar los talentos y vamos a empezar a activarnos en nuestra verdadera esencia, activando esos cuatro códigos ocultos que cada una de ustedes tiene. Cada una de ustedes tiene esos códigos ocultos. Lo que pasa es que nos perdimos por la vida, pero vamos a trabajar en esos códigos. Bueno, mujeres, les agradezco si me ayudan a compartir este video en sus perfiles. Es una manera que me pueden agradecer, de dedicar cuatro de la mañana me levanto, hacer, a estudiar, a preparar este taller, a estudiar artículos científicos, artículos, libros de neurociencia, donde yo estudio por la mañana, me levanto, estudio, hago resúmenes y luego vengo y les entrego de una manera fácil entendible y amena esta información. Entonces, pienso que es una información muy valiosa, es una información que tiene, digamos, son resúmenes. Hoy precisamente les voy a leer una parte del libro que dice, hay un libro que se llama El cerebro del siglo XXI del doctor Jaime Toro Gómez. Él es un neurocientífico y ellos obviamente hablan en términos, neurocientíficos hablan en términos que el cerebro no los entiende y que además no tenemos tiempo y que además vivimos en un afán del día a día, que no tenemos tiempo a sentarnos a leer, ni tenemos la disciplina, bueno, muchas cosas. Pero aquí en la escuela cuántica mía, aquí está la profesora, está la profe, que le gusta levantarte a las cuatro de la mañana, a leer artículos científicos difíciles, complicados, pero lo pone tan fácil, tan fácil, porque ese es su talento. Entonces yo tengo que empezar a reconocer mi talento y decirte, he trabajado cuatro horas de mi vida para entregarte una hora diariamente. Quiere decir que esta hora vale mucho dinero, vale mucho mi talento. Lo que pasa es que lastimosamente nosotros no nos enseñaron a valorar nuestros talentos y ese es un talento y cada una de ustedes tiene un talento que vale tanto, pero que es tan fácil hacerlo que no lo valoran y no cobran por eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotras estamos enseñando en esta escuela cuántica mía? Estamos enseñando a monetizar, a hacer dinero con los talentos. Ese es el trabajo mío, enseñarte a ti a hacer dinero con los talentos. Y entonces, la frase que vamos a trabajar hoy es, la mujer del futuro sabe que puede porque cree que puede. Vamos a trabajar ese, ese, dame un segundo, no sé por qué la señal se ve así, se ve como, como, como débil. Bueno. Entonces, vamos por partes. Primero, por favor, compartan esta información. Esta es una información muy valiosa, es una información sacada de artículos neurocientíficos y es una información que nos va a servir porque el sufrimiento más grande de la sociedad es la ignorancia. El día que usted estudia, el día que usted aprende, usted dice, oh my god, como yo hubiera sabido eso antes. Pero bueno, para esa está la profe, esa es la profe. Ese es el valor de la profe. Y la profe todo lo puede porque lo cree y todo lo cree porque lo puedo y puedo porque creo y porque creo todo lo puedo. Y es un trabalenguas, eh, el, el todo lo puedo porque creo. Bueno, todo lo puedo porque creo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, puedo porque creo que puedo. Y entonces, ¿cuál es el secreto, María? ¿Cuál es la historia que estaba hablando ahí? Tranquila, mi amor. Puedo porque creo, porque usted puede hacerlo, porque usted puede cobrar por sus talentos, porque usted puede recibir dinero por lo que usted sabe. Se trae, en su ADN, trae unos, una, unos talentos. Y Dios nos dio a nosotros unos talentos para que nosotros los multiplicáramos, para que nosotros fuéramos abundantes, para que tuviéramos abundancia en nuestra vida. Entonces, esos talentos, es una conversión y es una energía y cada una de ustedes los tiene. Lo que pasa es que tenemos que aprender a monetizar y hacer esa conversión de ese dinero. Pero es como cuando uno va al mecánico. El mecánico, de pronto uno dice, se me dañó el carro, se me dañó la parte eléctrica, le voy a dar estar y no emprende el carro. Fíjese a ver si tiene gasolina. No, si tiene gasolina, está motivado, el carro está motivado. Acuérdese que la gasolina es para el cerebro lo que es la gasolina para el cerebro. El carro es con lo que prende. La motivación es para el cerebro con lo que prende. Ok, yo tengo motivación. ¡Bravo, motivada! ¡Vamos, eso! ¡Quiero hacerlo! ¡Sí, me voy con toda! ¡Quiero cumplir todos mis objetivos y quiero hacer todo lo que quiero! Tiene motivación. O sea que tiene gasolina. Pero resulta que va a prender el carro y tiene un problema en el estar del carro. Y no prende. Y uno dice, pero no entiendo por qué no prende. Voy y reviso. Tiene gasolina. Lo primero que el mecánico le dice a usted es, ¿tiene gasolina el carro? Sí, sí tiene. Yo le acabé de echar. Pero no sé qué pasó que no le da estar. No me prende. Ok, mire a ver cómo están las llantas. Bien, es que no es de llantas. Porque si fuera de llantas prendería. ¿Le prende el radio? No, no me prende el radio. Puede ser batería. No, pero es que ni siquiera me da estar. Puede ser que sea batería. Entonces, el mecánico te va dando unos síntomas y te va diciendo, ok, ¿prende el radio? Sí, sí, prende el radio. Entonces no es batería. Ah, ya. ¿Prenden las luces? Ah, entonces no es batería. Vuelva a dar estar. No, no da. Ah, bueno, entonces hay un problema diferente a la batería. Entonces puede ser otra cosa. Tráigamelo aquí, pero si no me prende. Entonces trae, vaya, consiga una grúa y me lo trae acá o yo voy y ir a donde yo estoy varada. Hay un costo en dinero. ¿Qué me está cobrando a mí el mecánico? Señorita, necesito que trabajemos juntas esto porque buenos días, mujeres del futuro. Es tiempo de florecer. Eso. Eso. Es tiempo de florecer. Estoy feliz. Estoy feliz porque el clima está cambiando y nosotras también estamos cambiando y estamos cerrando ciclos. Este mes de marzo, muchachas, es cierre del ciclo del invierno de su vida. Si usted ha estado en el invierno de su vida, póngase los patines que vamos para la primavera, mi amor. Vamos a florecer. Vamos a sacar los frutos. Este es el mes de los frutos. ¿Cuáles son los frutos? El fruto del amor. El fruto del gozo. El fruto de la paz. El fruto de la paciencia. Porque en invierno nos tocó meternos debajo de por allá de la tierra. Porque era el frío tan tenaz que hasta las ardillas se escondían. Es tiempo. Muchachas, estamos en tiempo de florecer. Entonces, resulta que el mecánico, para seguir con el cuento, el mecánico me dice, Ah, yo sí voy, pero, ¿dónde está? Estoy a 20 minutos. Ah, me toca coger un Uber y usted lo paga. Excuse me. Sí, porque si el Uber, o porque, ¿cómo hago yo? Porque si el carro lo puedo arreglar allá, no venimos en el carro. Y si no, pues hay que pedir una grúa. Entonces, usted dice, Ah, no, listo, hágale. El Uber, ¿cuánto vale? Dos dólares. Listo, pago. ¿Y usted cuánto me cobra? No, pues yo le cobro por ir a ver el daño que tiene. Le cobro aquí una hora del mecánico. Vale, pongámosle 50 dólares. Listo, le pago los 50 dólares. Llegó y dijo, vea, lo que pasa es que tiene el cable rojo con el verde. Yo no sé de qué color son los cables, porque no tengo idea. Y era una conexión y era un sensor de donde el estar. Y eso hay que ir allí a la esquina a Eruzón, donde venden las partes. Y vale 5 dólares. Y listo, compré esos 5 dólares. Bueno, y entonces, ¿cuánto? Listo, prun. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto de 5 dólares más? ¿Cuánto gastó? En la baradita que tuvo. 20, 40, 50, 60 y 2 dólares. ¿Y todo por qué? Porque yo no sé arreglar el carro. Yo no tengo idea de arreglar el carro. ¿Yo qué voy a saber de arreglar el carro? Ni es mi talento, ni es mi vocación, ni lo sé, ni me interesa. No tengo idea. Por lo tanto, hay alguien que sí tiene un talento, que sí tiene una pasión por los carros, que sí tiene una pasión por la mecánica, porque eso es una profesión. Y él a cambio de eso se ganó el dinero porque me resolvió un problema a mí. Eso es la transferencia de energía. Yo le pagué a él porque me solucionó mi problema de carro. Y él a cambio de eso recibió dinero. Entonces, ¿el qué me dio? Me dio tiempo y conocimiento. Y así nosotras tenemos que empezar a valorar lo que nosotras sabemos, lo que nosotras Dios nos diseñó con un plan, con unos talentos, y nosotros tenemos que empezar a cobrar. O sea, se acabó el invierno de su vida, mi amor, se acabó el invierno de su vida. ¿En serio, Marimelda? Entonces vamos a empezar a florecer. Sí, sí, ya vamos a empezar a salir y vamos a empezar a crecer. Pero se necesita, vamos a empezar a ver los frutos. Y yo quiero que trabajemos los frutos, pero tenemos que partir de algo. La mujer del futuro sabe que puede porque cree que puede. Usted puede porque usted cree que usted puede. Si usted no cree que puede, usted no va a poder. Es una ley. Es una ley. Entonces vamos a trabajar en ese código de creer para poder crear. La mente es creadora. Si el mecánico no cree que él sabe mecánica, vos crees que me iba a cobrar esto. ¿Vos crees que él me iba a cobrar? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted no cree en sus talentos. Y le estoy diciendo a usted. Y usted es usted, o sea, a mí misma, conmigo misma. Yo estoy hablando conmigo a través de este espejo. Porque el otro es mi reflejo. El otro es mi espejo. Yo, que me veo en este espejo, no creo que yo puedo cobrar por lo que yo sé hacer. Y el otro me está mostrando una realidad. Entonces, ahora, ¿cuál fue? Dejé el cuaderno. No me acuerdo del título. Ay, muchacha, se me olvidó el título. ¿Cuál era? Luisa, ¿vos te acordás del título que estábamos hablando ahorita? El otro es mi espejo. Ay, se me olvidó. Es que si yo no lo escribo, no lo puedo trabajar. Bueno, mujeres, vamos a empezar a trabajar en la primavera de nuestra vida. ¿Quién quiere trabajar en la primavera? Yo estoy en la primavera de mi vida. ¿Quién quiere estar en la primavera? Ya estuve en invierno. Es que el invierno viene por épocas, mi amor. El invierno de nuestra vida empieza cuando comenzamos ciclos. ¿Ustedes sabían eso? Cuando, perdón, cuando terminamos un ciclo, llega el invierno. Por ejemplo, cuando empezamos con los 30, cuando empezamos con los 40, cuando comenzamos con los 50, cuando comenzamos con los 60, cuando comenzamos con una nueva década, estamos finalizando una época. Y cuando se finaliza la época, llega el invierno. Por eso es que la mujer a los 30 años como que dice, ¿y yo qué he hecho con estos 20 años de mi vida? Le llegó el invierno, porque ya no es una doncellita alborotada, derrumba. Ya dice, bueno, y entonces yo no tengo hijos. El de 45 años ya viene la menopausia. No me quedan sino 15 años para tener hijos, esposo, familia, casa. Y le agarra la ansiedad y le agarra el desespero. Entonces, luego a mí, que yo cumplí los 50, dice uno, Dios mío, tengo 50. Miro para atrás, ¿qué es esto? Ya me estoy vieja, ya me estoy envejeciendo. Ya las canas, si no me tinturo, las canas se ven. El pelo ya no es con la misma vitalidad que antes. Me engordo cuando me como, me tomo un vaso de agua, la menopausia, los calores, los flash. Es el invierno de mi vida. Pero está en mí empezar a florecer como florece el ciclo de la vida. Los 50 también tienen temporadas de invierno, pero yo también puedo estar en la primavera de mis 50. Yo también puedo estar en la primavera de mis 50. Y usted puede estar en la primavera de sus 40. Y usted puede estar en la primavera de sus 40. Y usted puede estar en la primavera de sus 20. Lo que pasa es que de 20 años todavía no nos importa. Pero a los 30, una mujer a los 30 dice, Oh my God, ¿qué he hecho con mi vida? Pilas pues mi hija, pilas pues que vamos a hacer. Entonces, vamos a ir concretando. Vamos a ir concretando. ¿Qué día es hoy? Día número 30 del reto de 45 días. Yo quiero ser primavera, quiero entrar en la primavera. Eso Vivi. Es una decisión. Vivi, ¿cuántos años tienes? Tú en este momento puedes tomar la decisión de entrar a la primavera de tu vida. Y lo podemos hacer si nos unimos a los ciclos de clima, a los ciclos de las cuatro estaciones. Y marzo, aquí en Estados Unidos, es el ciclo donde se acaba el invierno, se cierra el ciclo del invierno, amanece más temprano, salen las ardillas, salen los pajaritos, empiezan a hacer bailes en el cielo y empieza a florecer las plantas y empezamos a tener frutos. Entonces, yo también quiero hablar de esto. Entonces, vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que hablar de esos frutos. Porque en el invierno estuvimos estudiando, levantándonos a las cuatro de la mañana, estudiando la parte espiritual, estudiando los frutos del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿esos frutos del Espíritu Santo tienen que florecer? Porque o si no, entonces, ¿para qué estudio, mi amor? ¿Para qué fue a la escuela? No le veo sentido. Pero entonces tiene que empezar a creer, pero vamos a trabajar la mente para crear. Yo sé que es un trabalenguas y quiero hablarlo despacio para que nosotras podamos entenderlo. Y necesito que me ayuden escribiendo como en forma de resumencito. Listo, vamos a hacer ese trabajo. Ok. ¿Qué día es hoy? Día 30. ¿Cuál es el título de hoy? Es Puedo, puedo porque creo. Puedo, porque creo. Puedo, porque creo. Esa es, puedo, porque creo. Puedo, porque creo. Aquí es que está aquí escrito. Puede, porque cree que puede. Puede, porque creo que puedo. Ok. Entonces vamos a sacar el cuadro que habíamos hecho y vamos a, a este cuadro, a este código. Mi amor, vea, acuérdese que nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una energía y esta energía es creadora, creo. La energía crea, es creadora. Es la energía la que crea, es que colocó, colocó, creo es crear. Lo voy a poner mejor en la, en la palabra crear, crear. Crear. La energía es creadora, la energía es creadora, sin energía no hay, no, no se prende la computadora. Entonces la energía es la que prende, digámoslo, la que crea algo. Ahora, el corazón es el que cree. Una cosa es creer y otra cosa es crear. Son dos cosas diferentes, muchachas. Son dos cosas diferentes. Y entonces, lo otro diferente es el poder. Son tres cosas diferentes. Una cosa es crear, otra cosa es creer y otra cosa es poder. Tres cosas diferentes. Y esas tres cosas las tenemos que tener bien clara para poder realizar la acción diaria en la rutina diaria. Vamos a ir trabajando, voy a ir escribiendo con despacio, a ver, crear, 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 es una palabra, la otra palabra es creer, y la otra palabra es poder. Son tres palabras diferentes. Vamos a ir trabajando esos códigos, muchachas. Necesito que me vayan escribiendo. Tienes cuarenta y un años. El otro es mi mejor espejo. Esa da la palabra. El otro es mi mejor espejo. El otro... El otro es mi mejor espejo. Me encanta esa palabra. Ok. Entonces, vamos a ir trabajando, muchachas, estos conceptos. Y para eso, vamos a estudiar qué es crear. Vamos a trabajar primero, crear. Esperen un momentito, yo lo anoto acá, que es que les voy a leer. Hoy vamos a aprender. Puedo porque creo que puedo. Puedo porque creo que puedo y creo porque puedo. Deme en un segundo. Vamos a poner esto. Puedo... Voy a ponerlo así. Puedo... Puedo... ay dios mío puedo porque creo que puedo ok listo entonces voy a empezar puedo porque creo que puedo entonces qué es lo que tenemos que aprender puedo es lo mismo que puedo o poder creo puedo porque creo es creer es que es como un juego de palabras muchachas pero necesitamos darle claridad a la mente para que la mente pueda ayudarnos puedo porque creo que puedo y éste puedo es hacer ok entonces vamos a ver qué es creer crea crear crear es lo mismo que concebir engendrar procrear originar y producir vamos a ponerlo así de esta manera crear es lo mismo que concebir es lo mismo que fundar es lo mismo que producir imaginar inventar idear concebir ok imaginar formar algo en la imaginación crear es lo mismo que formar algo imaginación entonces donde está el crear vamos a crear vamos a crear algo donde empieza el crear algo o muchas eso es lo mismo que tendremos que creer lo mismo no lo que está aquí hablando de la definición entonces crear crear es imaginar es establecer que la idea es que lo que se llama crear lo mismo que es cómo hacer es decir que la idea es así que lo que sea es nuestra整a para crear lo mismo que es la idea sería que la idea es cualquier gente que se de hace que lo que no es que lo que es lo que se va a hacer es encontrar lo mismo que es la idea es lo que se ha Es formar, donde se crea el talento de Luisa, donde se engendra, donde se origina, donde, tengo que escribir muchachos porque yo no puedo hablar sin escribir, donde se origina el talento de Luisa, de Luisa Zapato. Me tocó poner la gafa, mi amor, de Luisa Zapato. ¿Dónde se forma? ¿Dónde se establece? ¿Dónde se origina? ¿Dónde se engendra? ¿Dónde se concibe? Eso, ¿dónde? A veces me gustan las preguntas, me gustan las preguntas. ¿Dónde se concibe el talento de Luisa? De Luisa Zapato. ¿Dónde se funda? ¿Dónde se funda? ¿Dónde se funda? El talento. De luz. De luz. ¿Dónde se concibe el talento? ¿Dónde se funda el talento? En la mente. ¡Bravo! ¡Choc! ¡Eso! 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 ¡Ea de María, mi amor! Yo sé que es un trabalenguas, muchachas, porque hasta mí, hasta mí misma me, yo digo, todo lo puedo porque, porque, ¿cómo es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Pero es que una cosa es poder, otra cosa es creer y otra cosa es crear. Poder. Una cosa es crear. La mente es creadora. La mente de Luisa es creadora. La mente de Dios es creadora. La mente de Dios es creadora. Dios es energía. Dios es luz. Dios es luz. Dios es energía. Dios es creador del universo. Dios es el creador del universo. Y Dios nos dio una mente creadora para que nosotros bajáramos el cielo a la tierra y nos dio la mente para crear. Por favor, que vi por ahí en unas imágenes, es importante que sepan que crear es en la mente. Por eso usted tiene los talentos, por eso usted tiene unas habilidades, por eso usted tiene una intuición, una creatividad. Creatividad está en el cerebro derecho, donde se funda, donde se crea, donde se imagina. La imaginación es creadora. La mente es creadora. Viviana, ¿ok? Hasta ahí me parece que con lo que Viviana me contestó. Bravo, Viviana, chocame esas cinco. Eso, eso, me gusta. Viviana, eso, Viviana. Gracias, Vivi. Thank you, Vivi. Me encanta, me da alegría cuando, cuando me contestan. Viviana. Viviana Varela. Viviana Varela, bravo. Ok, vamos a hablar de la otra palabra. Ok. Desde la mente, eso. Desde se funda el talento. ¿Dónde se funda el talento? ¿Dónde se funda el talento? En la mente creativa, en la mente, en el hemisferio derecho, en la mente. La creatividad está en el hemisferio derecho. Y yo que estoy conceptualizando, definiendo, detallando, es el cerebro izquierdo. Entonces, los dos cerebros son necesarios para poder conceptualizar. Una cosa es la creatividad y otra cosa, entonces, yo que soy racional, voy al diccionario porque yo necesito entender de una manera racional. Si usted a mí no me explica con el diccionario, con el libro, con el neurocientífico y con las cosas físicas, yo no las entiendo. Por eso yo tengo que escribir, por eso yo tengo que ir a leer. Y a mí no me puede decir a usted que porque Pepito dijo, no, ¿en dónde dice? Dice en el diccionario, donde están los sinónimos de crear, en el... A mí me tienen que hablar así, porque si no, yo no entiendo. A mí me queda muy difícil creerle a usted porque usted me dijo que sí, que es así. No, yo no puedo. Pero es mi forma de ser. Y además tengo que escribir en un papel para poder aprender. Porque si yo no escribo en un papel, haga de cuenta que usted perde el tiempo conmigo. Porque si yo no escribí lo que usted me dijo, se perdió Marimérita porque no sé qué dijo. Y a mí eso, yo no retengo nada en la mente. Yo todo lo escribo, por eso soy escritora. Entonces, ¿puedo porque creo? Puedo porque creo que puedo. Entonces, ¿usted por qué puede? Porque usted cree que usted puede. Puedo porque creo que puedo. Pero entonces, una cosa es creer y otra cosa es crear. Son diferentes, son dos cosas diferentes. Y entonces, crear es concebir, es fundar, es producir, es imaginar, es inventar, es idear, es, ah, volví a repetir la palabra, ah, es concebir. Entonces, Luisa, que es productora de eventos, ella es creadora. Pero ella primero, ese evento, ese mastermind, ese viaje, ella primero lo ideó en su mente y luego lo materializó en un papel. Y luego lo pudo hacer, entonces puede porque cree que puede hacerlo. Bueno, si lo ven, yo necesito que me digan si Marimelda, si lo vemos para que no se esfuerce tanto en explicarlo. Ok, voy a volverlo a repetir con Luisa. ¿Y por qué con Luisa? ¿Y por qué no lo hace con Luz? ¿Y por qué no lo hace con Viviana? Ah, lo que pasa es que, eh, desde la mente, desde los pensamientos. Ok, me pasa el WhatsApp del grupo. ¿Y por qué te saliste, Gladys? A veces nos salimos sin querer. A mí me ha pasado que yo misma me salgo y me toca decirle, Luisa, adicione al grupo. Bueno, vamos por partes. Puedo porque creo que puedo. Yo puedo porque creo que yo puedo, pero yo necesito creer. Es diferente. Miren que es diferente, son frases diferentes. Entonces, crear. ¿Dónde se inicia el crear? ¿Cuál es la primera forma para crear? Es imaginar. Es tener un concepto en la mente. Es poder visualizar algo. Visualizar, Viviana, crea una tienda. Viviana, crea algo, porque ella la tiene en su mente. Luz, crea páginas de internet, porque ella lo tiene en su mente. Ana María, crea diseños gráficos, porque ella los crea en su mente. Luz, crea, perdón, a Luisa, crea eventos, es productora de eventos, porque ella lo crea primero en su mente. Ella tiene una imaginación, ella tiene una invención, ella tiene una idea. Hasta ahí les queda claro. Gracias, mi muñeca hermosa. Yo les voy a escribir aquí. Crear es igual a concebir, a fundar, a producir, imaginar, inventar, idear, formar algo en la imaginación. Eso es, crea, ar. Código oculto. La fórmula 4x4. Tengo un cuerpo. Está en el cuerpo el crear. Según lo que estamos hablando, está en la mente, está en el corazón o está en el alma. Respuesta. ¿Quién da esa respuesta? En la fórmula 4x4. Esas son preguntas del examen, muchachas, y esas son las a las que hay que ponerles cuidado. En la fórmula 4x4x4 y por 4. No sé cuántos 4 irán a ver. Dónde, en la fórmula 4x4, dónde se ubica el crear. Entonces vamos a tener cuatro opciones. Esas son preguntas del examen que vamos a hacer. En el cuerpo, opción 1. En la mente, opción 2. En el corazón, opción 3. O en el alma, opción 4. Respuesta. La que responda será llevada a un viaje a las estrellas. Qué bueno, qué bueno que así jugáramos. Necesito una respuesta. Imaginación, creación, idea, imagen, creación. Ok. El evento de Luisa, que es productora de eventos, ¿dónde se crea? Primero se crea en la mente. Entonces la respuesta es, en la mente. Usted sabe que es poner a estudiar unas niñas. Mi amor, esto es un talento el que yo tengo en el verraco. Esto no es fácil. Este es mi talento. Poner niñas a estudiar. Crear. Aquí la palabra es crear. Yo había colocado creo, pero dije el verbo es crear. Lo que pasa es que es un verbo irregular. Yo creo, tú creas, él crea. Pero no es creer. Es un trabalenguas. Crear. Perdón. Y no era aquí. Era en la mente. Crear. ¿Sí ven cómo me voy equivocando? Pero no importa. Por eso estamos estudiando los significados. Crear. Se crea primero en la mente. ¿Sí ven? ¿Sí ven que por eso teníamos que estudiar los significados? Porque no, no, no es como nosotros creemos. Y esos cuatro códigos internos van saliendo en la medida en que vamos estudiando. Pero por eso era importante que estudiáramos este tema para poder saber. Porque yo me quedé como con la inquietud. Y dije, no, es prácticamente que tenemos que estudiar bien este tema. En la mente, exactamente, prá, po, prá, po. Listo. Vamos al segundo paso. En la mente, cerebro derecho. No, pues, excuse me, que es esa belleza. Es mochura mía. Ay, yo las amo. Bueno, listo. Vamos a ver el otro concepto, pero antes de que se me acabe el tiempo. Muchachas, esta semana, anoten ahí, por favor, les pido ese favor muy grande. Que anoten ahí que vamos a trabajar. Crear, crear, creer, y lo voy a poner con otro color. Una cosa es crear, la otra cosa es creer. Les voy a leer creer y en los últimos diez minutos tengo algo que decirles. Creer, porque vienen cambios en el, en el, en el programa. Creer, ok, vamos a ver qué es creer. Perfecto, listo, queda claro. Copiado y entregado. Ahora vamos a ver creer según el diccionario de sinónimos online. Allá está. Usted si quiere va y lo mira y lo lee y lo estudia, pero yo lo estoy tomando de ahí, de ese diccionario, ok. Porque es necesario que cuando uno escribe o cuando uno hace referencia a algo, diga en dónde y en qué parte se encuentra esa información. Entonces, en el diccionario de sinónimos online encuentras esta información. ¿Qué es lo que yo vendo? Vendo que usted lo encuentra en Google, pero como yo lo explico, nadie se lo explica y como yo lo explico, usted lo entiende muy fácil y eso es lo que yo vendo. Ese es mi talento. Yo vendo mi talento porque es fácil de entender, porque si no, no lo entenderías. Ese es mi talento. Esa es, Maribel, le estoy diciendo a usted misma. Ok, vamos a ver. ¿Qué es creer? Creer es... Mira, ¿qué es creer? Creer, creer, es que estoy buscando creer. Creer. Querer es confiar. Fiarse, dar crédito, aceptar, admitir, profesar, seguir. Entonces, creer es confiar. O sea que Luisa, para crear ese evento y para ser productora, tiene que confiar, tiene que fiarse, tiene que darse crédito. Entonces, vamos a ir aplicando y bajando esa información para que nosotros lo vamos trabajando. ¿Hasta ahí les queda claro, muchachas? Vamos a escribir, ¿qué es creer? Voy a escribirlo acá, en este, en este... Voy a escribirlo acá, en este... Voy a escribir, vamos a ponerlo aquí, creer. Una cosa es crear y otra cosa es creer. Depositar confianza en algo. Creer es depositar... Confianza... En algo. Es confiar. Es... Fiarse. 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 Es dar, por cierto, algo. Es afirmar. Es aceptar. Es admitir. Admito. Ok, te lo voy a colocar aquí. Creer. Ay, yo lo voy a escribir acá. Míralo acá. Creer. Es depositar la confianza en algo. Es confiar. Es fiarse. Es dar, por cierto, algo. Es afirmar. Es aceptar. Admito. Yo admito. Yo deposito mi confianza. Yo creo en mí. Cuando uno dice, creo en mí. Cuando yo digo, creo en mí. Ustedes, ustedes como... Ustedes como... Uno como... Se me embola toda la lengua. Crea en mí. Cuando yo digo, Luisa, ayúdenme. Ana María, ayúdenme. Luz, ayúdenme. Ayúdenme, muchachas. Venga. Vamos... Vamos... Para el viaje. Vamos para el mastermind. Vamos... Que vamos para Santa Marta, muchachas. En ese mastermind. Vean, si ustedes vieran. Esa playa es divina. Esa imaginación. Ay, sí. Cuando lleguemos, le vamos a dar esto y esto. Y vamos a entrar y no sé qué. Ahí está la imaginación. Ahí está la creación que es en el futuro y es en la imaginación. Y cuando yo le digo, crea en mí, mi amor. Crea en mí. Crea en mí. Que es que yo sé que eso va a pasar. Yo sé. Yo sé. Crea en mí. Mire que uno se toca el corazón. Pero yo no digo, crea en mí. O sea... Pero es algo instintivo. Ni siquiera yo lo estoy manipulando. O si lo estoy manipulando, díganme. Porque yo a veces acomodo las cosas también. Y no quiero que me crean a mí. Porque sí. Sino porque hay un... Hay un... Hay un... Hay un sentido común. Entonces, crea en mí. Crea en mí. Crea en mí. Crea en mí. Como decía ayer. Como decía ayer en el Salmo 91. Pero a ti nada te pasará. Tú tienes que creer. Creer. En Dios. Tener fe en Dios. A ti no te sobrevendrán ningún mal. Pero tienes que tener... Creer. Creer. En mí. Confío. Tú eres mi refugio. Mi castillo. Mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Por se cubrirá con tus alas y vayas. Subiráte a protegerla. No tengas miedo a los peligros nocturnos. Y aquí dice que es confiar. Se me fue mi tocaya luz. Chicas, estoy con mis datos del cel. En la mente del cerebro derecho. Perfecto. Bueno. Vamos a... Mañana quiero que trabajemos esta parte. Creer. Y vamos a conectar con esos cuatro códigos. Y la fórmula 4x4. Porque en la fórmula la vamos a ir haciendo paso a paso. Al final yo les voy a dar una hoja ya más clara. Porque obviamente en la medida en que vamos estudiando. Vamos encontrando... Vamos encontrando cosas. Y vamos encontrando... Que va cuadrando una cosa. La mente es creadora. Y yo creo con el corazón. ¿Sabe qué, mi amor? Crea en mí. Crea en mí. ¿Qué eso va a pasar? ¿Cómo me habla Luisa? Crea en mí. Y se toca aquí. ¿Por qué? No sé. Ay, Aaron no. Yo no sé. Tendría que averiguar e investigar. ¿Por qué cuando uno dice crea en mí se toca el corazón? No sé. Esa parte sí no la sé. Pero creo... Creer. Yo creo que creo con el corazón. Es más, les voy a leer algo que encontré también que tiene que ver con el corazón. ¿Quieren que les lea eso o se los leo mañana? Y mejor mañana les digo las cosas nuevas. No, les voy a decir las cosas nuevas antes de leerles lo que encontré con el corazón. Muchachas, recuerden que empezó marzo. El Mastermind vale 120 dólares mensual. El Mastermind vale 120 dólares mensual. Y se paga... Perdón. Y es todos los jueves y todos los sábados a las 8 de la noche los jueves. 4 jueves de 8 a 11 de la noche porque definitivamente a las 10 imposible terminarlo porque cada una de ustedes tiene 10 minutos para hablar, tiene 10 minutos para exponer su problema y encontrarle una solución a ese problema. ¿Y qué hacemos en el Mastermind? Yo soy el mecánico en el Mastermind. A base de preguntas detecto cuál cable tiene flojo y de acuerdo a eso yo genero un dinero y a mí me pagan por mi talento y por mi conocimiento. Entonces, yo soy el mecánico y su cerebro es el carro. Y entonces, con base en preguntas, yo puedo detectar cuál es su problema y de acuerdo a eso buscamos la solución, pero la respuesta las tiene usted misma. Simplemente yo dirijo por dónde más o menos está su problema y le puedo ayudar a dirigir. Entonces, el Mastermind es para ustedes. Yo tengo una hora diaria donde les doy toda la información, donde ustedes la trabajan y el martes ustedes llegan y ustedes son las que hablan y yo lo único que hago es preguntar y dirigir para que ustedes puedan encontrar la respuesta en ustedes mismas. Porque el coach no es consejero, yo soy coach que encuentran las preguntas, encuentran las respuestas de acuerdo a las preguntas que yo hago, ¿ok? Ese Mastermind vale $120 dólares mensual. Se acabó el mes de febrero y se acabó el Mastermind de febrero. Ahora empezó marzo y empezamos a cobrar otra vez. Entonces, el Mastermind es para cada una de ustedes y que lleguen a la hora en punto, por favor, no se les olvide entrar a las 8 en punto. Se acaba a las 11 porque honestamente queremos terminarlo a las 10, pero yo creo que no, no, es imposible. ¿Cómo es que se llama la palabra? Materialmente imposible. Entonces, acuérdense que hay que pagar ahorita en el mes de marzo para entrar a ese Mastermind. Otra cosa nueva, como yo voy a entrar a la primavera de mi vida. Muchachas, les cuento que ahora tengo reunión con mi diseñadora de páginas. Se las voy a presentar. Tengo a mi diseñadora de páginas. ¿Cómo se llama mi diseñadora de páginas? Entonces, tengo a mi diseñadora de páginas una reunión con ella después de que termine este taller porque voy a empezar a colocar todos mis talleres. Estos talleres los voy a empezar a poner en la plataforma de la escuela cuántica mía y muchachas, ustedes se van a beneficiar con esta escuela porque voy a, digamos, que ustedes también puedan ganar dinero. Entonces, supongamos que Luisa me recomienda una persona y yo le vendo una suscripción anual a la escuela que vale 120 dólares anual. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La suscripción anual ya está paga para las que pagaron el Mastermind de metas. Acuérdense que esos 120 iban incluidos en la suscripción. Entonces, esa suscripción anual van a tener derecho ya la plataforma de la escuela cuántica mía, con la ayuda de Dios, va a estar terminada en los próximos 15 días, donde van a entrar a la plataforma y van a ver todos los talleres. Por lo tanto, estos talleres ya no van a quedar libres como yo los tenía, que estaban tirados por allá en el ciberespacio, sino que ya van a estar concentrados en la escuela cuántica mía. Entonces, van a ser gratis para el que los vea en Facebook Live en vivo y en directo. Pero después de que se termina el Facebook Live, yo los descargo, los pongo en la escuela y ya tiene un costo para que los vean de 120 dólares anual. Van a ver todos los talleres, todos los retos y van a estar en la escuela con toda la información privada que nosotros manejamos. En la escuela se va a manejar solamente información de la escuela. No permitimos videos de otras cosas, no permitimos información de otros lados. Solamente vamos a poner unas normas y vamos a poner unas características y en la escuela se van a estudiar mis libros. Obviamente, los libros que vamos a estudiar son los libros de Marimelda. ¿Y qué libro me recomienda? Mi libro, mi amor. Para eso me levanto a las 4 de la mañana, para ir a traducir toda la información de todo lo que yo no entiendo y ponerlo en el libro. Yo le digo de dónde saqué la información, si usted quiere ir a leer la información, va y la lee. Yo no tengo problema, pero para eso yo me estoy levantando a las 4 de la mañana a traducir todo lo que yo aprendo en libros. Entonces, ¿cuáles son los libros que se estudian en la escuela? Mis libros, no los libros de otra persona. Porque para eso yo me levanto a entender, a leer los otros libros y ponerlos en mis libros. Entonces, quiero también ser muy clara cuál es la información que se va a manejar. Y me dicen, ay, Marimelda, ¿y por qué no podemos estudiar a...? Ah, y otro libro que vamos a estudiar en la escuela es este. Este libro sí lo podemos, sí lo pueden publicar. Este libro es, este libro, este y estos, son los libros que podemos publicar en la escuela. Porque este libro es una guía grandísima, maravillosa, divina, preciosa, que con esto quiero cerrar lo que estudié el corazón. Las personas que tengan los 120 dólares ya saben por dónde me pagan. Está, el pago lo hacen por ahora en esta página. Luego, cuando ya organice mi página de la escuela cuántica mía, entonces vamos a, ya van a tener el link de la escuela de, de, escuela cuántica mía, que hice un link especial para la escuela cuántica mía. De resto, me pagan acá 120 dólares mensual los Mastermind. Ahora, la que no tenga el dinero, la fundación Vivir para el otro, por favor, ella me paga a mí. Yo no le hago gratis a la fundación Vivir para el otro, que tengan muy claro también eso, porque a mí me enseñaron a trabajar y a ganarme la plata con el sudor de mi frente. Entonces, la fundación Vivir para el otro, que la administra Luisa Zapata, ahí les puse el link de la fundación Vivir para el otro. La fundación Vivir para el otro, me paga a mí mis 120 dólares y me dice, vea, van a entrar Luisa, Luz, Juan, Ped, María y no sé qué. Y me pagan mis 120 dólares y yo bien contenta les doy la clase, porque si no me pagan, entonces no hay Mastermind, porque yo honestamente tengo que valorar mi trabajo, tengo que valorar lo que yo hago, tengo que creer en mi talento y todo lo creo porque lo puedo y todo lo puedo porque lo creo. Y eso es un trabalengua, ni el mastitino. Puedo porque creo que puedo crear. Marimelda, ¿qué está diciendo? Yo puedo porque creo. Yo puedo porque creo. Y puedo porque creo. Ay no, Marimelda. Puedo contar plata. Puedo contar plata porque creo que puedo contar. Y quieren contar. Quieren que les enseñe a contar plata. Venga, mi amor, yo les enseño a contar plata. ¿Y saben con qué? Con sus talentos. Ese es mi trabajo. Eso es lo que yo sé hacer. Y gracias a Dios, Dios me preparó a mí para eso. Vea, pues, una contadera de plata. Marimelda, pero no chicaneé, mi amor, ¿no? Es que yo no le estoy chicaneando. Es que, ¿yo qué voy a hacer, pues? Si este es mi trabajo, contar plata. ¿A quién le gustaría contar plata con sus talentos? A mí me gustaría contar plata con mis talentos. Qué bacanería. Gáname la vida con el sudor de mi frente. Con mis talentos. Con lo que amo hacer. Con los frutos de mis talentos. Con los frutos del Espíritu Santo. Mujeres, esta semana vamos a trabajar los frutos, no se les olvide, no me acuerden, frutos del Espíritu Santo. Ustedes sí se imaginan, mujeres, donde nosotros, a cada uno de nuestros talentos, trabajemos estos códigos, trabajemos la fórmula 4x4, fórmula 4x4x4. A esa fórmula le adicionemos la fórmula 9x9. Oiga, la marimelda, ¿ya dónde va? Ah, mi amor, es que yo soy matemática. Yo estudié contabilidad. Y eso es por fórmulas. ¿Quieres que le enseñe la fórmula 4x4x4x9x9? Esa marimelda está pintada. Bueno, señoritas. De nuevo, vamos a tener plataforma nueva, vamos a estar todas en una plataforma diferente. Ya el grupo de WhatsApp lo vamos a seguir usando, pero va a ser un grupo más privado. Ahí no va a entrar todo el que llega nuevo. Ahí vamos a estar solamente las que somos, las elegidas. Ay, qué bacanería, muchachos. Estoy muy contenta, estoy muy contenta porque el grupo de WhatsApp se va a volver ya privado. Ya no voy a cambiar, cambié el sistema. Ya no van a entrar todas las nuevas que no saben qué hacemos nosotras y que se asustan. Vamos a ir haciendo como un embudo de ventas donde vamos a llevar a todas las personas nuevas. Tengo más de mil mujeres, no les miento, tengo más de mil mujeres que están interesadas en estos temas, pero yo no las puedo entrar al grupo privado de WhatsApp en este momento porque las entré a muchas y no entendieron y entonces no funcionó. Entonces las mil mujeres las tengo en otro espacio y vamos a ir haciendo como un embudo. Eso se llama un embudo para ir colando realmente, vamos quedando las que realmente estamos comprometidas, las que realmente estamos en el interés de hacer cambios en nuestras vidas, de reprogramar nuestra mente. Y tenemos que trabajar el crear porque creemos y entonces lo podemos hacer porque yo puedo, poder, nos da poder. Poder, esa era la palabra que me cago, esa era la palabra. Esperen muchachas, voy a dar lo último, poder. Voy a poner el poder. Poder, dominio, potestad. Poder, yo puedo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo potestad, gobierno, régimen, fuerza, vigor, poderío. Qué bacanería es. No, muchachas, esto va a estar súper bacano. Vamos a trabajar el poder. 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 Wow, qué bacanería. Dominio. Mando Autoridad Potestad, facultad, autoridad Fuerza, vigor Potencia Energía Capacidad Ser capaz, lograr, conseguir, alcanzar Alcanzar No, esto está muy bacano Ser posible Bueno mujeres, las dejo que ya se nos fue el tiempo Mañana nos vemos Más tarde les cuento Cómo va a funcionar Listo, mi muñeca hermosa Bueno, I love you so much Luz, nos vemos Tchau